Música Lo que no es el sabor y el movimiento Se me le pegó la sábana mi amigo el día de hoy Tranquilo Pero aquí no tenemos envidia todo con logro mi amigo Mi estimado Jorge nos traes una receta deliciosa Una receta muy fácil y muy deliciosa Fácil de cocinarla y a la misma vez va a ver que elegancia Pero que es rica, rica, rica Rica, rica, rica Eso mi negro Ya casi Jorge tengo mi sopita ¿Cómo te cabe una sopita hoy lunes? Yo creo que es una tradición muy nicaragüense ¿Verdad? Si, si Uno se recarga a fuerza con esta exquisita sopa Esta sopa se me hace como que es bastante parecida a la minestrone ¿Verdad a la minestrone italiana? Bueno es similar Pero es una sopa de res Bastante rica, rica, rica Vamos a agregarle los vegetales Esta sopita señores Que barbaridad Tienen que hacerla porque es con todo el poder Ustedes van a andar con todas las energías Dentro de los sobres de la sopa con fideos Vienen esos fideitos que incorporan Qué cosa más rica Está muy buena Bastante, bastante Sabe rico, rico, rico Vamos a darle una limpiadita ahí mi chef Es bastante, bastante Vamos a ponerlo por acá Energizante Energizante Y por último Los hongos que puse a saltear Obsérvenlo Ya están acá Son los que van por encima Miren qué delicia Se tienen que ver casi que enteros Es súper más rico Es súper rico hacerlo Lógicamente Así es Con unos hongos frescos Yo por cuestión de presupuesto Que yo siempre estoy preocupado en eso Porque yo siempre señores Primero no me gusta deberles a nadie No me gusta tener deuda Realmente vivo con un presupuesto Bastante bien Aterrizado Y con esta sopita Es un acompañante delicioso Deliciosísimo Para el plazo que nos trae El día de hoy Así es Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a Porque lo vamos a probar En minutos Así es A nombre de Maggie Una exquisita receta Que el día de hoy Tenemos aquí En Cocinando con Vos Que veo que los amigos De la producción Se nos durmieron con las cortinas El día de hoy de Maggie Que tenían que entrar Pero no importa Vamos a hacerlo espontáneo Así es Estamos entre amigos Ok Bien entonces La cortina de Maggie Gracias El segmento Es patrocinado por Maggie Tú y Maggie Cocinan la felicidad Casa y Crema Mientras Se llevan bien Deliciosa receta Jorgito ¿Qué nos traes el día de hoy? El día de hoy Les traigo lo que son Unas tortas de pescado con pollo Es una fusión Directamente Con cebollines Maíz amarillo Y aparte de eso Lleva lo que es Una ensaladita por encima Rico, rico, rico Con una fusión De salsa dulce Se ve súper, súper tropical Esa receta Que el día de hoy Entonces Para principiar Ajá Tenemos lo que es la cebolla Correcto Vamos a Va a trabajar con hacha hoy Con hacha Me huele que es un poco asiática Esta masada Así es Es algo muy, muy, muy tradicional Ajá Y esto lo pueden hacer en casa Pero una vez que ya llegan a raro La experiencia con los cuchillos Y con buen filo Porque esto no es asi nomas Solamente Ajá Vas a cortarlo finamente Así es Veo que traes pescado Que tipo de pescado Tiene que ser Este es un filete de curvina Pero la receta puede ser La opción del pescado De su elección Ah correcto Más que todo Yo compré curvina Ajá Porque es lo que más económico Es lo que más económico Así es Encontramos también Así es Y aparte de eso Pues también que le da Un sabor también A nuestro platillo Ajá También vamos a Jorge que te parece Si antes de seguir Más de un televidente Nos esta viendo Vamos a ver Entonces la receta Así es Está bien Corra Tome papel y lápiz Porque estos dos elementos La sopita que acabo de hacer Y este que trae Jorge Está deliciosísimo Tome papel y lápiz Y le compartimos La receta Que ahí le va Para la receta de hoy Es torta de pescado y pollo En salsa de maracuyá Cuatro onzas de pescado Cuatro onzas de pechuga de pollo Perejil Dos dientes de ajo Media cebolla Sal y pimienta Y para esa deliciosa Salsa de maracuyá Tenemos dos maracuyá Ocalala Que ya conocemos Aquí en Nicaragua Frescas Una onza de fécula De maíz Azúcar Para acompañar Aguacate Remolacha Y un huevito Cocido Así es Delicioso ¿Qué estás cortando aquí? Ahorita lo que estoy cortando Es el cebollín Para que también Incorporárselo A lo que es mi A la cebolla Así es Lo que es la torta Todo esto es el relleno De la torta Es la especie Que estoy ocupando Ah Entonces cebolla Cebollín Cebollín Ajá En este caso voy a trabajar también con maíz Amarillo Ah, qué rico, qué rico, qué rico Se ve y se siente bastante fresca Esta deliciosa receta Así es Y para hoy lunes Estos dos platos quedan exquisitos Así es La entrada Y lo que es el plato fuerte Correcto Ahora vamos con lo que es el pescado Ajá Ustedes miran un filete ya limpio Ya lo trae ya fileteado Sí, ya está listo Una pregunta Y la pregunta del millón, Jorge Sí ¿No necesitabas un procesador? Pues necesito un procesador Pero también lo podemos hacer De la forma más tradicional Exactamente Que lo hacen Eso es importante Porque muchas veces No tenemos el procesador Así es Y dicen, bueno, como no tenemos el procesador No vamos a poder hacer esta exquisita receta Señor, esto es falso Usted lo puede hacer a mano Tomaste la que es la hacha Porque es más fácil Es más fácil, sí Podemos hacerlo también con cuchillo Pero esta es una forma más tradicional Sí, 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 sí Y queda casi que molido Así es Queda triturado completamente Ajá Tiene que estar completamente descongelado, ¿verdad? Así es Tiene que estar Muchas veces hay recetas que usted necesita Que tenga una textura Lo puede dejar en congelación Pero hay otras que tienen que estar Completamente descongelados Así es Lo hacemos en fajita normalmente Sí Para que pueda darle la textura Y a la misma vez Le damos el corte Sí, 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 sí Lo cortamos nuevamente Qué rico, qué rico, Jorge La verdad que son unas tortitas Sí, son unas tortitas de pescado con pollo Ajá, ajá Yo hago esta función Y a ti me parece súper, súper creativo Porque usualmente el pollo y el pescado Usualmente juntos Normalmente ellos también tienen lo que es una especie de glucosa a la misma vez Ajá Que hace que también ellos dos fusionen y puedan amarrar Ajá, qué rico, qué rico Si ustedes miran, no costó mucho Aquí tenemos Ajá El corte Nos pueden hacer sus comentarios también en las redes sociales Así es De alguna receta o alguna sugerencia también Luego solamente Los dos quedan completamente molidos casi Así es Sí, 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 qué rico Entonces retomemos cebolla, cebollino Maíz dulce Filete ya bien cortadito Bien cortadito De pescado Filete de pollo Una exquisita receta, Jorge Así es La verdad que se ve y se siente exquisito Vamos a lavarnos las manos Aunque normalmente Importante que haga el hincapié Siempre que usted va a ocupar géneros como carnes frescas Sí es Si está picándolo en una tabla Y después va a seguir con los vegetales Cambie la tabla Lave su herramienta Lave, se sanitice Seguí en las manos Y prosiga Vamos a seguir con lo que es la sal En este caso vamos a ocupar una cantidad de sal Ajá Y luego hay un producto que es en este caso La fécula de maíz Que nosotros conocemos aquí en Nicaragua como la maicena Ah, correcto Se la incorporamos Para que eso le va a ayudar a darle más glucosidad Ajá En la parte de la mezcla Y aparte de eso también Cuando nosotros vayamos a freírlo Eso le va a ayudar a también a tener una textura crunch Y eso le va a ayudar poco a poco Son aún más ricos No necesitas huevos, ¿verdad? En la nevera tenemos huevos No necesitas para cortar No, no necesito huevos Ah, importante Esa es la ventaja, ¿verdad? Sí, sí, sí Porque acuérdense que también estamos utilizando Lo que es, ¿verdad? El aceite ámbar 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 Que es un aceite de soya 100% de soya Me imagino que vos lo estás usando Así es En todas las recetas, ¿verdad? En todas las recetas estamos trabajando con eso Excelente ¿Qué cantidad, chef? De aceite, usted me dice Está bien Está bien Sí, solo para sellar Excelente Aceite ámbar Usted lo encuentra en todos los mejores supermercados del país Es de aceitera El Real 100% nicaragüense Y es un producto de calidad Así es Ya tenés casi, casi, casi Ya tenés la pasta elaborada Me llama mucho la atención Que estás ocupando fécula de maíz Es que realmente los dos géneros contienen un líquido Casi como una glucosidad Ajá Que te ayuda a poder darle esa textura Guau, 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 guau Qué rico, Jorge Y si ustedes miran que yo estoy golpeando esta parte Es para que se incorporen todos los productos Ajá Y a la misma vez, ayude A poder amarrar Ah, eso le ayuda a que amarre Esta es una técnica muy asiática Que realmente lo ocupan Para poder hacer ese amasado Ajá Para que a la hora de llegada Para que a la hora de llegada Ya casi tiene una buena temperatura, Jorge Así es No importa, John Ajá Si ustedes miran puede ser la torta a su elección Ajá, qué rico Y no hay necesidad de hacer la torta Ajá Solamente de sofreírla de esta manera Correcto Vamos a hacer dos Ajá Excelente, no se preocupe Que yo voy a estar supervisando estas dos Porque una ya tiene mi nombre Tiene mi apellido Y es la que me toca a mí Pero antes vamos a pausa comercial Al volver Tenemos una desquisita receta No elaborada con las manos Sino con su corazón Así es Ya venimos Señores